... En este punto de lo de hoy se trata de dar cuenta del dictamen favorable emitido con fecha 15 de diciembre de 2016 con el voto a favor de los grupos populares socialistas y la abstención del Grupo de Izquierda Unida por la Comisión Informativa de Cultura, Educación de Aporte y Juventud tras la propuesta consensuada por los portavoces de los distintos grupos municipales en la reunión mantendida con anterioridad el 14 de diciembre de las siguientes personas y colectivos como mercedoras de los Premios Hércules 2017. Por su dilatada trayectoria me limitaré a hacer una breve reseña dejando el detalle para el acto de entrega de los mencionados galardones en febrero de 2017. Premios Hércules de Cultura y Educación a los Colegios Públicos Rurales de Alcalá Real CPR Sira Sur, CPR del Olivo y CPR Valle de San Juan por el fomento y mantenimiento del fenómeno de dispersión escolar acercando de forma fundamental la educación y la cultura al alumnado en núcleos rurales y que responde además desde su inicio, hace ya más de 150 años, desde su fundación a un criterio de arraigo pro-racional. Además sirva como reconocimiento a la dedicación y esfuerzo de todos los docentes y el resto de miembros de la comunidad educativa personal de administración y servicios, familia y alumnados que han contribuido a esta magnífica labor a lo largo de la dilatada andadura. Premio Hércules de Urbanismo, Patrimonio y Naturaleza a la comisión encargada de la restauración del Cristo de la Misericordia del Convento de la Trinidad de Alcalá la Real una de las piezas más singulares de la imaginería que existe en Alcalá y su comarca de estilo mañarista correspondiente a la primera mitad del siglo XVI iniciativa ciudadana, digna de alabanza en pro de la recuperación, conservación y puesta en valor de nuestro patrimonio que favorece una mayor concienciación del valor que éste posee y la necesidad del mismo para el desarrollo individual y colectivo de nuestra sociedad. La tercera categoría, Premio Hércules de Juventud y Deporte al Club Deportivo Valusca de Alcalá la Real que en este año 2016 cumplió 10 años de vida en la modalidad de gimnasia acrobática formando a gimnastas con un espectacular palmarés a nivel nacional e internacional imposible de resumir previamente. Este club deportivo que se ha convertido en uno de los mejores embajadores de la provincia de Jaén en toda España y que promociona valores deportivos entre sus 73 deportistas como puede ser la capacidad de superación, la recuperación y la constancia entre otros. Premio Hércules de Solidaridad y Convivencia a la Asociación Hermana Andad de Delante de Sabre de Jaén que con más de 40 años de trayectoria es un ejemplo de colaboración altruista sin nada a cambio bueno, es cierto que no da un bocadillo, un refresco de personas anónimas que gesten una labor generosa y solidaria con un único objetivo, ayudar a los demás donar vida, pues las transfusiones no solo forman parte de un tratamiento de determinadas enfermedades sino también salvan vidas ante situaciones médicas de extrema claridad. Premio Hércules de Economía y Turismo a la empresa, tabler, industria y sociedad limitada unipersonal probablemente más conocida entre nuestra vecina y vecinos como Delprosa por su especial vinculación con nuestro municipio y su contribución no solo al desarrollo económico sino también al desarrollo social del mundo. Con casi 30 años de experiencia esta empresa dentro del sector del plástico se consolida como un modelo de innovación constante expresividad, atención personalizada y servicio técnico de excelencia que le ha permitido convertirse en interferencia a nivel mundial en el sector de la arte gráfica y único fabricante europeo de film para el sector de arte gráfica.